vaya mira que llega otra vez eso se llama oscar de león aquí en rock y te lo cuenta hoy con otro vídeo esta noche una excelente noticia para todos ustedes y este vídeo lo titulamos hoy sin es más y sin tiros primer logro de gobierno de la paz levantan bloqueo en el guabio sí señor levantado el bloqueo y temíamos lo peor supuestamente porque más de 15 días tuvo ese bloqueo desde el pasado mes de agosto estaban unos campesinos unos habitantes del sector del guabio de todas estas poblaciones como ubala gachetá con poblaciones de cundinamarca que son las que colindan con el embalse del guabio y allí está la represa esa represa importante de nuestro país que por poquito por falta de mantenimiento hubiera podido dejar sin energía eléctrica a quizá más de tres o cuatro departamentos del país antes mi querido amigo decirte que es lo que pasó antes de decirte que él fue el logro importante de la ministra esta que está aquí que le han dado palo estos días el ministro a irene vélez de minas sinergia que se suscriban a mi canal primero dile manito arriba sí al vídeo si les gusta aquí también en las campanas pongan esto las notificaciones todas las notificaciones para todos los vídeos puntualito bueno mis queridos amigos así como ustedes lo oyen y escuchan algo por allí escuchan de pronto gritos insultos escuchan de pronto tiros hay desorden público hay heridos maltratos por parte de estos señores que siempre cuando habían estos cuentos de bloqueos y orden público un poquito si alterado salían por allí a repartir tiritos por parte y patadas hoy no se escuchó esto en el guabio porque razón porque ellos cantaron al igual que todos los que estaban allí después del diálogo con la ministra de minas y energías y junto a nuestro presidente y a toda la colombia que votó por petro cantamos esta canción y por qué razón porque antes de ellos querer dejarnos sí como en estas épocas este año de nuestro señor de mil quinientos treinta y seis traiga la victoria para el plan imperó la paz si ellos levantaron esta protesta que tenían si ellos se fueron por la vía del diálogo con la ministra de minas y energía y con gente del gobierno nacional que llegaron hasta allá para solucionar el problema y cuál es el problema un problema de hace veinte treinta años atrás con la cual ellos no pueden mover sus productos porque las vías están vueltas chico acá las vías no sirven para nada porque porque los gobiernos que estuvieron antes de gustavo petro definitivamente tenían olvidada esta región del guabio sí que maneja no solamente la parte hidroeléctrica de gran parte del país sino también de productos agrícolas y de vida de campesinos importantes en nuestro país esta protesta llegó a buen término no hubo tiros no hubo peleas no hubo heridos no muertos porque esa es la política del amor y de la paz que petro ha implementado y le ha dicho a todos sus subalternos que así es que se tienen que manejar las cosas y perfectamente se arregló ya la ministra llegó a un acuerdo con esta gente del guabio que es un gran cantidad de colombianos que estaban perjudicados por los mal estado de las vías y ellos habían bloqueado esto y no dejaban pasar a los señores de enel de la gente de la hidroeléctrica a darle mantenimiento a las máquinas y por poquito nos quedamos así en la edad media sin luz alumbrando con mellones y alumbrando con espermas y velas pero gracias a la intervención de la ministra que tanto le han criticado aunque porque andaba en tiempo que la parte y la ministra se puso los tenis como la vez y se puso los tenis irene vélez y solucionó esta situación tan deprimente tan lamentable y el lado uribista la oposición echándole vainas todo el tiempo la ministra como para distraerla de sus funciones burlándose de ella haciéndole memes creando expectativas malas sobre la capacidad intelectual de la ministra pero fíjese que la filósofa le salió le salió general no se necesitó ser experta en minas y energías para arreglar un problema que compete a las energías de colombia malas salidas que tuvo pero ahora con este descuento del guabio supo sortear la situación y nuestro país no va a tener problemas de energía eléctrica por lo menos el centro de colombia pero ustedes mis queridos amigos se preguntarán qué vaina es esa del guabio a el guabio es una zona importante del país donde está ubicada la represa del mismo nombre si se juntan tres ríos y ser un embalse del guabio no solamente hay embalse en en como en guatapé antioquia no hay uno aquí terquita en bogotá 120 kilómetros está el guabio y un excelente clima de 1700 metros de altura este este embalse si es el que enriquece a la represa alberto hieras y esta represa alberto hieras pues alumbra o le da energía a gran parte del país esta represa del guabio de verdad importante mírela aquí está ubicada usted que no sabe para eso es que este canal para que sepa donde quedan las cosas y como en la vaina la represa del guabio el al oriente del departamento de cundinamarca usted tiene que pasar el páramo hecho allí el páramo del que está al lado oriental después de mosserrate y bien lejitos está esta represa pero que gracias a dios se pudo hacer algo con un problema social porque esto era un problema social que ya va a solucionar el gobierno ya mandaron estas catapilas estas maquinarias amarillas como diría el alcalde de cartagena chuchu 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 vamos a hacer el arreglo de la catapila sí señor vamos a ver la carretera gracias a dios la gente va a tener cómo sacar sus productos de la zona cómo transportarse cómo tener una calidad de vida mejor y esto gracias a la intervención de la ministra irene vélez que se llevó los aplausos hoy cayó bocas si mi mina empezó a callar boquita sólo una filósofa podría que armar la molestia de la gente que bloqueaba la vía al guabio si ya no va a haber apagón y la gente está como siempre quedaron como armando a que te pasa está llorando no puede ser si hasta que tú te reías estas dos querían que mandaran al ejército a desalojar a las malos manifestantes y al smart para que levantaran a palos a tiros a piedras que sabe que agarrote a bolillo a fusil como dice maria fernández cabal porque el ejército es una arma letal que tiene que entrar a matar sin preguntar y esta paloma también asustando a la ministra asustando al gobierno porque ellas creen que tienen que hacerse las cosas como ellas quieren y están equivocadas mis queridas amigas por eso llorar así llorarás sin alguien que te consuele así te darás de cuenta así llorar también enrique peñalosa lo mismo que fico gutiérrez todos estos que trinan en contra de petro y del la política de paz lo mismo que estos lambores que están aquí vea también ellos sí que te pasa está llorando no puede ser si hasta que tú te reías sí y otro que también va a llorar por el ojo que más le duele es este que está aquí vea ay jose así no por favor sí 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 ay si vas a llorar por el ojo que más te duele por cual por ese por ese por el chiquito por el chiquito por el chiquito es que va a llorar o sea sí para que te arda porque ustedes solamente sirve para para hablar mundá para hablar mierda para hablar verga sí señor otro trunfo del gobierno colombiano primer logro de paz y ahora vayan acostumbrándose mis queridos amigos uribistas porque todo se va a solucionar así si ustedes están en desacuerdo con que se solucionen las cosas en colombia de esa manera pues ahí pueden con su pasaporte coger para ucrania para siria para el yemen para afganistán o para esos terrenos por allá donde llueve el propio y la bala y está el plomo bajito por allá pueden irse si quieren seguir con la violencia que venía alimentando a este país nosotros les decimos a todos ustedes amigos de colombia que gracias a dios están solucionando las cosas primer gran logro de paz del gobierno de petroa este este diálogo que parece insignificante pero es la primera si cuota que le vamos a aportar a la paz total en colombia porque así como dijo quinito véndez se acabó el plomo y también para enseñar esto se acabó así que nos vemos se acabó este vídeo yo soy rock y rodríguez recuerden no estoy rock y te lo cuenta chao